Desde la ciudad de Rivera, Teniente Segundo José Silo. Y bueno, aquí estamos promocionando un concierto que vamos a ver el día viernes 27, 27 horas de septiembre, que representa lo que es el intercambio cultural con la banda de Brasil, del séptimo regimiento allí de Santana del Iramento, y es en conmemoración de los 20 años de la banda de integración. Y comentanos, ¿cuáles son los detalles del evento? ¿Qué nos podés destacar? Bueno, los detalles del evento es que no comúnmente es que dos bandas militares se juntan para hacer música popular. La idea es también mostrar un poco de las dos culturas, de los dos países hermanos, de esa frontera que se llama Frontera de la Paz. Y bueno, esto nació hace 20 años, en el año 2001, estuvo interrumpido en la pandemia. Y bueno, ahora lo reflotamos ahora en el año 2023, hicimos el primer concierto post a la pandemia. Y bueno, la idea es mostrar un poco lo que se hace. En el año 2001, con 16 años, y bueno, hoy tengo 40, hice la carrera en el ejército. Y me tocó venir a dirigir esta banda, y bueno, en realidad es mostrar que a los jóvenes, que no solo de repente el liceo militar también, que ahora está acá en Tacuarembó, el anexo norte, que también tenemos oportunidad de aprender música en Montebeo, y también que se, inclusive es pago con una beca, y bueno, se ingresa con 16 años hasta los 19 años. ¿Cuántas personas participan en este evento? Bueno, ahora la banda está compuesta con una totalidad de 35 integrantes, es una banda que pide más, son 40 integrantes, pero está, el egreso de la Escuela de Músicos y los tiempos como han cambiado, hemos tenido pocos egresos, pero ahora con la banda del séptimo de regimiento, vamos a ser unos 30 músicos en escena, que ahora estamos acomodando ahí, un poco el escenario del Teatro Escayola, para tratar de entrar todos los músicos y poder lucir los temas populares de nuestros dos países. Ahí está. Y nos imaginamos un grupo con mucha disciplina para llevar adelante, mantener el grupo principalmente, efectuar cada una de las notas, y por supuesto, ahora más todavía, tomando en cuenta que se presenta en un lugar como el Teatro Escayola. Sí, obviamente. Bueno, la idea salió de nuestro comandante de brigada, yo contacté con Matilde Vera, allí la directora, y bueno, nos dijo que para ella era un honor que nosotros viniésemos a brindar esta función. Y ni que hablar, sí, que estamos preparándonos ya hace como un mes con el tema de los repertorios, nosotros pasamos al otro lado también. Y bueno, técnicamente creo que se van a encontrar con un espectáculo muy bueno, hemos trabajado mucho por ello, e inclusive ya hemos hecho un par de conciertos en Rivera también, y bueno, la idea era expandirse un poco más para acá, para Tacuarembú, para mostrar un poco de lo que se hace dentro de nuestra fuerza. Muy bien, vamos a repasar el día y la hora. Bueno, el espectáculo es para el día viernes, 27 de septiembre, la entrada es gratuita, así que espero que se puedan llegar temprano allí, porque son 240 butacas, donde 40 son invitados especiales de ahí, va a estar el intendente y las autoridades departamentales y militares. Y bueno, esperamos que vayan por allí y que disfruten del espectáculo.